Y estamos acá con el campeón de la categoría intermedia del torneo americano del mes de marzo 2016 Agustín Rodríguez, felicitaciones Agus Gracias, muchas gracias Primero torneo que jugás con nosotros, primeros partidos, primeros enfrentamientos y te llevaste el trofeo de campeón Sí Contanos un poquito, ¿cómo te sentiste hoy en el día jugando varios partidos? Y al principio me sentí un poco nervioso ya que era la primera vez que jugaba acá pero después me fui adaptando un poco al juego y al final terminé jugando suelo, como tenía que ser Claro, bien, bien, bien Estás para un poquito más me parece que intermedia ya seguramente los próximos torneos que te anotes vas a ir directamente avanzada Vimos que acá la gente grita delincuente, chorro Igual vine intermedia porque no sabía mucho cómo eran los torneos y bueno, quería probar para la primera vez Está bien, está bien Bueno, contanos, ¿a quién se lo querés dedicar? Nada, me lo dedico a lo mismo ya que fue un buen esfuerzo que hice, te lo vio y y creo que gracias a mí y nada más a mí Bien, dale, bueno Un aplauso acá de la gente, por favor Bueno, muchas gracias Agus Te esperamos en próximos torneos Gracias 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 Gracias